¿Qué podemos decir de Marquitos que ni siquiera fue a tu boda? O sea, tu propio hijo ni siquiera fue a tu boda, no te quiere. Tu propio hijo ni siquiera fue a tu boda, no te quiere. Yo no soy prostituta, nunca lo he sido. El país entero lo sabe. De ti, no sabemos. De ti, no sabemos. Vienen más recargadas que nunca con alta dinamita. Aida Martínez y Magali Medina se siguen dando de alma con dimes y diretes. Está cabrona la cosa. Y es que no es novedad que la modelo le haya mandado sus darditos a la hurraca, poniéndole el parche recontra a Chori con ajos y cebollas. Me das pena, me das lástima. En serio, así te lo digo de mujer a mujer. Porque me imagino que tu rating debe estar así en picada. Porque para hablar, hacer una nota donde Aida Martínez habla groserías, es como que ya. ¿Y a quién le importa? O sea, vulgar, corriente, chavacana, grosera. Por favor, es como que una prostituta le diga prostituta a otra. No es nuestro caso porque ninguna de las dos somos p***as. Pero por favor, o sea, entre gitanas no nos vamos a leer las m***as. Pero lo que más saca de quicio a la arequipeña es que Magali Medina viene criticando a la modelo por el ejemplo que le estaría dando a su pequeña bebé, soltando tremendas palabrotas ante cámaras y ante sus seguidores en redes sociales. Si su crianza está mal, está bien, si yo p***o o digo lisuras delante de ella, ese es mi problema. O sea, yo soy su madre, me hago responsable de mi hija, me la llevo para todo lado. O sea, yo la engendré, salió de esta p***, no de la tuya. Por eso mismo, Aida Martínez no se aguantó ni una más de la maga y arremetió con todo contra la pelirroja metiendo de por medio a su hijo Jean Marco Mendoza y afirmando que el primogénito de la maga nunca la quiso. ¿Qué podemos decir de Jean Marquitos que ni siquiera fue a tu boda? O sea, tu propio hijo ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, no la m***a pasa contigo. Y tanto te arde eso en tu vida personal que siempre tienes que estar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas. Que empiece el juego. Estas declaraciones dejaron sacando chispas a Magali Medina, quien durante su programa tildó de... ...a su rival y le advirtió que no metiera a su familia de por medio, pues a diferencia de Aida, Magali no se la pasa exponiendo su vida privada. Lo que no acepto es su justificación estúpida de decir que ella se ha metido con mi hija. No me he metido con tu hija, me meto contigo, que eres la adulta, la mediática. Lo que no le puedo permitir a gentuza como esta es que se metan con una persona de mi vida como mi hijo, a la que he cuidado tanto su privacía, pero esta no puede hablar como si conociera la intimidad de mi casa. Con esta pobre diabla, porque es una pobre diabla. ¡Eres la maldad en persona! Ya para terminar con su respectiva cuadrada, la hurraca acusó a Aida Martínez de envidiosa y le aconsejó que se ponga a trabajar como ella para ganarse el pan con el sudor de su frente y no con el de su... Esta bronca al parecer tiene para rato, pues ya perdimos la cuenta de todas las veces que ambas se sacaron los trapitos sucios, pues en marzo de este año la modelo arequipeña salió al borde del llanto en su cuenta de Instagram acusando a la hurraca de mortificarla mientras ella pasaba por su primer embarazo. ¿Cómo así? Pero no solo eso, sino que Aida Martínez supone cuál sería el motivo por el que la hurraca dizque le tendría tirria. Y es que la modelo contó que todo habría empezado desde que Magali mantenía una relación con su ex productor Ney Guerrero, quien empezó a pasar tiempo junto a la arequipeña a mediados del 2013. ¿Quiere decir que hubieron celos a la vista? Lo que sí es ciertísimo es que la maga ha sabido sacarle sus escándalos más sonados a la Martínez, como cuando en 2009 fue señalada como la manzana de la discordia entre la relación de Annelie y el cubano Dairon Martin, al ser empayados dándose un tremendo chape en Arequipa, además de otros guardaditos de la modelo como George Forsyth, Raymond Manco, Eric Herrera y hasta Esio Oliva. Tú también. Valgan verdades, Magali Medina sí ha lanzado su par de críticas contra Aida Martínez durante su etapa de mamá, desde un inicio por llevar a su bebé a reuniones sociales y recientemente porque la modelo tiene un lenguaje nada decente en frente de la menor. Sin embargo, Aida Martínez ha respondido que ella está en su derecho de criar a su hija como mejor le parezca. Si su crianza está mal, está bien, es mi problema, o sea, yo soy su madre, me hago responsable de mi hija, me la llevo para todo lado. ¿Tendrá esta revancha tregua en algún momento? Si este video te gustó, no te olvides de dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!